Dime, 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 pinche güey. Si yo tengo dinero es mi problema, nego. Problema, problema, problema. Y si tú no tienes un peso es tu problema, ma' nego. Tienes, no tienes, no tienes, no. Más clare motaza con cero horas, nego. Cero, 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 cero. Y si debo no lo debo es mi problema, ma' bro. Problema, problema, problema. Ellos se quillan con nosotros, ¿por qué? Porque andamos como él. Aquí tenemos a todas las cien pose. La tenemos como él. Estamos enfrentados con cuarto dime. Y con el oro como él. Aquí estamos en el Combo de los 15 directamente desde Europa. Nosotros queremos llevarle una exclusiva a la gente de la República Dominicana y todo el mundo. Porque estamos compartiendo con uno de los artistas reconocido en la República Dominicana, nominado en los premios soberanos como revelación del año. Y queremos conversar con él porque yo sé que usted tiene deseo también de saber qué va a pasar con este artista o qué piensa este artista. Chico Cantado. Y en tan solo minutos vamos a tener un conversatorio fuera de liga. Así que directamente desde las calles de Francia en el tour de musicólogos, el libro Europa 2017. Chulo manía. Ustedes saben, un real show el día entero con musicólogos. No solo vio de aquí. Seguimos modelando. No hay compras. Mola aquí. Francia París. ¿Paris? Francia París. Sí. ¿Qué tal tu experiencia de Chico Cantado en Europa? Nítida. Me gusta porque me encanta el frío. Lo único malo es que hay que caminar mucho. ¿Y las fiestas? Sí, y la casa llena. El apoyo ha sido rotundo. Bien. A la gente le ha encantado toda la fiesta. Claro que sí, disfrutando. Estamos pasándola súper bien. Estamos por Europa en esta oportunidad. Estamos en París, Francia. Combo de los 15. Musicólogos, el libro. Un fenómeno en toda la República Dominicana. Nominado como revelación del año. Un tema que está matando a la República Dominicana aquí en Europa. ¿Cómo es? Una colaboración, un featuring que salió hace mucho tiempo. Digo, no hace mucho tiempo. Con Jobo. Con Jobo. Con Jobo. Así que muchos proyectos positivos. Y desde Europa queremos conversar con musicólogos, el libro. De la ETA, la libreta ETA. Combo de los 15. Chulo manía. DJ George. Chulo cantado. Estamos aquí, Europa. Para todos los musicólogos, el libro de la letra ETA. Yes. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes, musicólogos? ¿Cómo te sientes, musicólogos? Ya llevas casi la mitad de la gira y todas las fiestas. Gracias a Dios. ¿Qué se siente? Feliz, feliz, contento por el apoyo que me han dado aquí en Europa. Es la segunda vez que vengo aquí. Realmente contentísimo con lo que está pasando. Con lo que es el proyecto Musicólogos, el libro. Y no tan solo, perdí, tú lo machulón. No tan solo ni qué diablar. Pueden buscar en Instagram. Toda la participación de musicólogos a casa llena. Tú, hermano, hermano. Cuando te llamaron y te dijeron, musicólogos, estás nominado. ¿Qué sentiste en ese momento? Realmente no lo creía. Tú sabes. Y pregunté y pregunté hasta que me di cuenta que era una realidad. Sí. Me di contento. Y nada, aquí en Europa, Europa Tour, de la mano de Bombón Production, a los Poke Music, el de la ETA, la libreta ETA, a casa llena, todos los parties junto al combo de los 15, mis hermanos, mi familia, real. ¿Cómo se llama el tema nuevo que tiene ahora mismo con Joel? El tema se llama Viajes Cinco Estrellas. Es un tema producido por Chael, de la mano de Mercenario Music. Music World Money. No se sabe. ¿Por qué no hay? En ComboDeLosQuince.com, mira que cuando hay... Viajes Cinco Estrellas, Viajes Cinco Estrellas con Joel, como es con Chael. Continuamos en el tour. Musicólogo 2017, ComboDeLosQuince. Oh, grabame eso que me gusta ahí. Oh. Lo que me gusta ahí. ¿Qué es lo que es? El de la ETA, fin. ¿Musicólogo en las tiendas? Ya, cuando pende artículos. Ya. Distante. Oh. ¿Qué es lo que es? Mira que dicen sobre la nominación, Están diciendo que el nene de Vio está ahí, en la revelación del año. Opinión de musicólogo. Bueno, yo trabajo en AcroArte, y ellos toman su decisión, y yo no estaba ahí en ese momento. Ni lejos que yo estaba. Creo que lleva todas las de Canal, porque está nominada Roble Cantante. ¿Y cuál es el otro? Tremenda artista. Sí, canta muy bien Ro. Sí, canta muy bien. Sí, muy dura Ro. Bueno, yo respeto... La otra persona, sin quitarle mérito, no sé quién es. Yo respeto el trabajo de cada quien. AcroArte sabe lo que hace. ¿Tú lo conoces a otro nominado? Sí, sí. Tengo conocimiento de los dos. Ya estoy nominado. Yo me siento feliz, contento. Ya siento que estoy ganando. Que eso es lo que importa. Que lo que... Como de los 15. Un psicólogo. ¿Con qué artista te gustaría, ya en este año local o internacional, hacer un feature? ¿Quién te llama la atención? Internacional. Este tipo me cae bien para hacer una vaina. Bueno, mi sueño es grabar con 50 y 100. Ay. Está así. 50. Qué arrogante es ese niño. Con 50 y 100 y Daddy Yankee. Ay, ay, ay. Qué arrogante es ese niño. Tiene variedad. Ah, 50 y 100 y Daddy Yankee. Cómo es Riffles. Picante. Eh, imagínate esa mujer. Le van a hacer ver a esos muchachos. Se va. Se va. Se va, pero... Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Continuamos en esta rumba encendida. Musicólogo El Libro en Europa. Quiero preguntarte, musicólogo. Ah, claro. Ya que gracias al Todopoderoso y el esfuerzo que has hecho, estás nominado a los premios. ¿Tú crees que el alfa y el mayor que no están nominados, tú hiciste el mejor trabajo que ellos te hacen? Bueno, realmente no, no que haya hecho mejor trabajo, cada quien hizo su parte, yo hice mi parte, el mayor hizo su parte, el alfa hizo su parte también, yo lo respeto mucho a los dos, ya que son dos fajadores, pero ¿qué te puedo decir? Cada cuerpo con su sustento, ellos entenderán por qué hicieron lo que hicieron, yo respeto la decisión de esa persona porque ellos son los que saben. Tú sabes que hay muchos urbanos que han estado en la paleta pública y han estado pegados año tras año y no lo nominan, ¿y por qué tú te has nominado tan rápido? Bueno, entiendo que tuve un año que fue un año muy bueno, creo que fue mi mejor año, realmente el contenido de la letra es un contenido limpio, positivo, lo que me dediqué este año a cantarle a los niños, y pues me entendiendo que tal vez eso le cayó en gracia, y entiendo que un musicólogo libro debe de estar allí, eso, tú me entiendes, sin que nadie se sienta mal, ni nada de eso, yo feliz, contento con lo que está sucediendo con lo que es Proyecto Musicólogo Lidó. Tú sabes también, musicólogo, yo que estoy detrás de la cámara. Podría preguntarte cuántos éxitos pudo colocar musicólogo en el libro, en este 2016 y rumbo al 2017. Bueno, fueron muchísimas canciones. Está el tema Wow Kim Moon, está el Pacuando, Se Calle el Techo, está Porque Te Envidia con Secretos, también está Ponte Fresca con Atomic, la de Vestida Rimmis con el Mayor, la Varita Rimmis con el Mayor, que cerramos el año con ese tema y lo abrimos ahora el 2017 por todo lo alto con el éxito como es Piturin Tally. Matando, o sea que fue tu mejor año 2016 y rumbo al 2017. Cuántos fraseos que se han pegado en la avenida, que se han quedado, el más reciente ahora mismo es que fue como es Piturin Tally, que está número uno en la canción. Agradecido a todos los que han apoyado ese tema como es con Socio Tally. Sí. Que lo que, que fue también. Hermanito, Buddy Flow, un excelente trabajo, doble voz de musicólogo El Libro, donde en tarima realiza una excelente labor. Se paja, se paja, se paja. No, a mí particularmente el trabajo de Buddy hay que destacarlo, porque entre los doble voz que solamente se le escucha el eco atrás del artista. Héroes anónimos. Héroes anónimos. Hay muchos que pasan desapercibidos. Pero los hay que ayudarlos. Un héroe anónimo. Buddy hace un buen trabajo y además le gusta el público también. Sí, tú mismo podrías hacer un top five de los doble voz de allá de República Dominicana, que hacen su trabajo. Bueno, entre los doble voz que están, que están, por lo menos es el súper nuevo, muy buen trabajo. ¿Ese se llama? Se desempeña muy bien, Michael mío, personal. Ah, sí. Está también el doble voz de énfasis, digo, el que era de énfasis, que ahora es artista él, de su compañía. Ah, sí, ese es Aletre, el paquetero. Aletre, muy duro, muy, muy, muy duro, muy buen trabajo también. ¿Y el doble voz del mayor? ¿El del mayor? El es mío, esa es su cosita. Oh, pero ¿cómo que lo dudaste? ¿Eh? ¿Cómo que lo dudaste? No, porque yo lo que pasa es que ya... Ese se llama MR. MR mío, mi hermano, muy querido por mí. ¿Tú sabes lo que pasa con MR? No, no, no. Tome de detalle. Es el doble voz que más cuarto gana, dice él. Sí, el que más gana. ¡In! Sí. Después de Lolo J. Ah, después de Lolo J. Después de Lolo J es el que más gana. Pero, entonces, mira, te voy a soltar la funda para detallar bien lo de MR. MR es un muchacho que ya no está en el renglón de doble voz, porque él es productor, él tiene su proyecto musical también. ¿Me entiendes? Es inversionista, entonces ya yo no lo considero como un doble voz, yo lo considero como un polifacético. de la música urbana. Lo ayudaste ahí, saliste de abajo camión. Claro, entonces yo como que me privo un poco, pero el de Booling es excelentísimo. También, muy bueno el de Booling. Sí, porque él tiene lo que hace falta, está loco. Sí, él está loco. Maliflo, pero te ha vuelto loco comprando aquí en Europa. Ah, que sobre todo rinden. Igual que está en la punta, toma. Sobre todo rinden. Aquí está el negro, la sensación. No me pongas a hablar, que él dijo que yo no sé hablar. Dime, ¿qué tú tienes frente? El negro, el mejor. Él es mi manager, él me va a interpretar. No, el trabajo, el sentimiento que yo tenga. No, no, pero por el otro lado, por nada, es figura fundamental de este proyecto musicólogo del libro aquí en Europa Tour. Es el hombre que se encarga de toda la logística, de lo que es el musicólogo del libro. Lo que es alimentos y bebidas. Él es el que tiene que ver con todo. El encargado del departamento A y B. Alimentos y bebidas. Con bebidas naturales. ¿Qué tal la experiencia aquí en Europa? Es una experiencia bella, bonita. Vi nieve, a la montaña. Eso fue en Suri. Espérate un poco, porque estamos llenitos. No, no ayuda. No me veo más gordo. No. Acuérdate, acuérdate de que es una cámara, no un quirófano. Así que el negro fue a la nieve. ¿Qué tal te ha ido con las chicas? Supuestamente ese color es el que mata aquí en Europa. Próxima pregunta. ¿Es verdad? ¿Así? Mi mamá dijo que no hable mentira. No, no. Ahorita se acabó la entrevista. Se acabó la entrevista. Seguimos caminando entonces. En la cintena. Activo con vuelo 15 en Europa. Aquí estamos en una plaza. Activo. Claro que sí. ¿Qué dice? Eurorecord. Los weros. Y suena. Los weros. Le voy a aclarar lo de los morenos. En Francia que estamos, amigos. Sabes que en Francia hay muchos morenos prietos, hediondos, ¿no? Eh, no le falta repito. Edita eso. Pero se va así. Pero al final se te dio una novela. Y te puse y te aprende, vente vela. Pa' después tener que devolverla. Y tú quisiste filmar una película. Pero al final te salió una novela. Ta' luciendo feo. Ta' luciendo feo. Vela, 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 vela más vela. Cuando esa nargue ya empieza a moverla. Ay, Dios mío, tú tienes que vela. Como la discoteca se prendió en candela.